Muy buenos días para todos y hasta el corregimiento El Llanito llegaron las autoridades ambientales para conocer un poco sobre el estado de la ciénaga de este corregimiento, ya que en este cuerpo hídrico se han registrado la muerte de dos manatíes. El recorrido por la ciénaga El Llanito reflejó el estado en el que se encuentra. La poca cantidad de agua preocupa a las autoridades ambientales por el daño que produce al ecosistema. En este momento estamos haciendo la socialización como se han generado los compromisos una vez se recuperan los animales de las posibles causas que generaron su muerte. En este primer trimestre del año la sequía en esta fuente hídrica cobró la vida de dos manatíes. Los últimos dos especies, uno de 3 metros 40 y otro de 1.48 centímetros, vemos que en los dos ellos hacen una revelación y es que mueren por causas, el primero muere por un golpe frontal. La presencia de la Corporación Autónoma de Santander en Barranca Bermeja hace posible la consolidación de nuevas estrategias de trabajo para recuperar la fauna y flora silvestre. Y continuarán los acercamientos con los representantes pesqueros del corregimiento El Llanito para así tomar medidas sobre esta sequía que se registra en la ciénaga del Llanito. Esta es la información que se registra desde el puerto petrolero. Continúen ustedes con más información en Oriente Noticias 6M.